Es verdad, no, no, una anécdota de Perfumo. De Perfumo, escuché, ¿eh? Jugábamos en Cancha Huracán con River. Perfumo, mariscal, toda la historia. Y bueno, River tenía un equipazo, jugaba Luque, jugaban todo. Y River hacía, era chique, la ley del orzai. Entonces yo en una que me despierto, hago así, y lo veo al mariscal de frente. ¿Y? Y quería enganchar para atrás. Y hago así, y se la tiro, te juro, se la tiro, la hago así, se la tiro para la derecha, para salir y me pegó a cabra. Me tiró, caí 50 metros, viene Roberto y me dice, ¿no es cierto que no tenés nada, nene? Le digo, no, Roberto, le digo, ¿sabés de qué? ¿Cómo? ¿Estás bien del pie, le preguntó? ¿Estás bien del pie, le preguntó? ¿Sabés la patada que me dio? Y me dijo, lo siento que estás bien, nene. Yo soy Roberto, te hice algo al pie. Te juro por Dios, cada uno que encaraba, Roberto hacía tac o pelota, hombre. O sea, no pasaba... Bueno, en ese momento Roberto era el alma del líder. Sí. O sea, yo me acuerdo que en la cancha Luque gritaba todo. Venía Roberto el corno y decía, tirada, segundo palo, segundo palo. Roberto decía, salimos, salían todas las arcas y lo quería salir. Roberto, una personalidad de la puta madre. A ver, yo me acuerdo que fue el partido que yo jugué contra Roberto, que fue una maravilla. Verlo jugar, verlo con esa personalidad para mí es como jugar con alguien que el fútbol interpreta de una manera maravillosa. Yo para mí fue el mariscal, él y el peruano Meléndez. También, ¿no? Claro. Ahí sí. Y yo en esa época te marcaba acá, nene, toda la vida, pero cuando vos arrancaste, porque se venían... Había mucho veterano con... ¿No? ¿Qué le fue el Ucevic? Ucevic también, me dijo. ¿Verdad? Sí, Ucevic también. El tucumano, que es un tipo bárbaro, ¿no? Pero que también. Me pegó una patada en el entrenamiento y me dijo, ah, vamos, vamos, que acá los chicos no lloran. Y yo no estoy llorando. Pero tenía una gana. Claro, porque los profesionales, vos a los profesionales, no le podías tirar un caño. Tirarle un caño era como decirle hijo de puta, ¿viste? Era así, ¿no? Era así. No le podías tirar un caño. Y bueno, venían, ibas a patear, venían los profesionales, hacías tac y pasabas de la ropa. Te venían y te insultaban, todo, sí, señor, decíamos todo, ¿viste? Pero el caño ya estaba hecho, ya lo había dicho todo.